Azerbaiyán y Armenia reavivan el conflicto en la frontera en la región de Nagorno, Karabaj. Estas son las imágenes que, según Armenia, muestran la destrucción de vehículos blindados azerbaiyanos en la zona. Tras una madrugada de escalada de violencia y el derribo de al menos un helicóptero azerbaiyano, Bakú ha lanzado una contraofensiva. Azerbaiyán asegura que habían registrado ataques contra sus posiciones civiles y militares. Erevan defiende que la ofensiva estaba planificada y que Bakú había atacado asentamientos pacíficos. Armenia ha decretado la movilización general de todo el ejército y la ley marcial. El presidente del Consejo Europeo ha señalado en Twitter que las hostilidades en la zona son muy preocupantes. Ha reclamado el cese urgente de la acción militar y el retorno a la negociación sin condiciones previas. El conflicto viene de lejos, cuando a finales de los 80 el territorio azerbaiyano de Nagorno, Karabakh, poblado mayoritariamente por armenios, pidió la incorporación a Armenia. Estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos. Los combates armenia se hizo con el control de Karabakh y otros territorios intermedios. Azerbaiyán sostiene que la solución pasa por la liberación de los territorios ocupados. ¡Gracias!